No, 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 ese tema va a estar espectacular y aparte de lo mismo es Perú, que es Venezuela, que es Colombia, Latinoamérica, Latinoamérica, eso es Estado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Dicen que David es bueno. Muchacho. Buenísimo, ¿no? Sí, ¿no? Deja que tú digas eso como está mi hermano. Sí, ¿no? Sobredor y Olén Chacho. Está buenísimo. La vida es buena. Sí, la vida es buena. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Deja tú el tema, men. ¿Eso está? Sí, señor, ¿no? Vale, dílale. La tiene 37 a cuesta y no ganó ninguna apuesta y nunca fue campeón, falló en ese balón y fue a parar a la construcción. Trabajé en edificios hermosos, en medio de esos barrios jugosos, lo que siempre soñó y nunca se le dio, la vida tiene cuentos chistosos. Trabajé en edificios hermosos, en medio de esos barrios jugosos, lo que siempre soñó y nunca se le dio, la vida tiene cuentos chistosos. Trabajé en edificios hermosos, en medio de esos barrios jugosos, lo que siempre soñó y nunca se le dio, la vida tiene cuentos chistosos. Le dio a su mejor amigo, le dio a su mejor amigo, y el tipo lo engañó y todito le robó, el mono y se fue por donde vino. Y por la ventana de su propia casa, le tocó girarse para escaparse de la amenaza, y en la bancarrota volvió a sus andanzas, de olvidar las penas poquito a poco detrás de las barras. ¿Y por qué estoy bebiendo? ¿Acaso es una ofensa? Yo me lo he ganado, yo me lo he sudado, yo me pago la cuenta. Pero ya que estoy contento, que el rey se acontera, siéntame a mi lado y tomate un traje, la vida es buena, la vida es buena. ¡Fueticidad! Que la vida es buena, el buen trabajador, que sale del trabajo y se va para su casa. Que la vida es buena, y con el dinero que ha ganado, no me alcanza a panar. Que la vida es buena, voy a ir a una de cal, una de arena y tira pa'lante pa' ver lo que queda. Que la vida es buena, y aquí tomo mi pan, aquí bebo mi agua, mi tribu y mi avena. Que la vida es buena, que siembra su maíz, recoge lo que siembra, recógelo, sonríe, respira, que la fiesta no termina. Vamos a ir, vaya que chévere, camina de ese mer, dime Luisa, ¿cómo te lleva la vida? Que la vida es buena, la vida es un montón de cosas lindas, sorpresa te da la vida. Que la vida es buena, si papá Dios te lo vio, por eso nadie te lo quitó. Que la vida es buena, moliendo café con mucho trabajo y así es como hoy. Que la vida es buena, repite el foro que vengo contento otra vez. Que la vida es buena. ¡Vaya que chévere! 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 Gracias por ver el video.